¡Hey! Buena gente, hoy vamos a comentar y puntuar Manciones de la Locura, segunda edición. Sé que no hay primera edición, pero cambia mucho, yo he jugado solo la segunda, no me conozco la primera, ¿vale? Venga, vamos al lío. Jugabilidad, le doy un 3, ¿por qué? Porque es muy fácil jugar. Es realmente, podría haber dado incluso menos nota a lo que lo pienso, porque realmente jugar es fácil. Es decir, tú tienes tus acciones, que es moverte, acción, interactuar, atacar, pero las acciones son muy, muy, muy sencillas. Realmente lo que es, es que yo, este lo considero más que un juego de mesa contable, lo considero más una experiencia narrativa, ¿vale? Porque tú tienes una historia de fondo donde te van a pasar cosas en el mapa, que va ahí todo, esto es un juego que tiene aplicación, ¿vale? Es que vas a tener todo el rato referencia con la aplicación, que la aplicación te va contando el evento que te va pasando, que lo que tú ves en el tablero lo también no también en... lo que tú ves en la mesa lo también no también en la tablet, pues no siempre juega con tablet o en ordenador, y al fin y al cabo, realmente lo que es la jugabilidad es muy, muy sencilla. Más complicado puede ser el ataque de los bichos o el fuego cuando se expande, o utilizar depende de qué carta, pero realmente lo que es jugabilidad es un juego muy sencillo, ¿vale? De jugar. Es un punto a favor, pero realmente es un... en este punto, porque tú no quieres... Es decir, que este juego yo creo que te he pensado para que tú no te centres tanto en el juego, sino te centres más en la historia y te metas en la historia, que eso sí lo consigue muy, muy, muy bien, ¿vale? Dificultades de un 2 porque realmente no es un juego complicado. Un juego que si tú más o menos vas a lo que te dice, vas a ganar. También es... parado. Es un juego de Lovecraft, ¿vale? Es un juego de Arkham. Es un juego que lo normal es morir. Es decir, es un juego que tienes que asumir que puede ser que la partida la pierdas, porque te va a salir ahí un bicho que tal, que te va a matar. Pero aún así, normalmente no mueres por eso. Mueres porque la historia termina, mueres porque la casa se cae a pedazos, mueres porque no hacen contra al asesino, mueres porque... Pero no realmente no mueres porque ni un bicho te ha metido un... te ha comido la cabeza. Que puede pasar, ¿vale? Pero no es lo habitual. Siempre hay formas de... Incluso que cuando estás a tope de muerte, te regeneras y haces no sé qué. Cuando estás a tope de locuras, te regeneras y consigues una carta de locura. Es decir, es un juego que no está pensado para que pierdas de las formas. Con lo cual, realmente es un juego que te guía más a que vaya por una historia. Las historias son muy buenas. Y la historia inicial, que es la de... Te podría decir que es la portada, ¿vale? Que es la que tú llegas a una casa que te han invitado, no sé qué, no sé cuánto, y que están pasando cosas, ¿vale? Te ha llamado un trabajador de ahí, que no he contado mucho, ¿vale? Te ha llamado alguien de ahí, tú llegas allí, empiezas a hablar con gente, no encuentras a nadie, empiezas a abrir puertas, te van apareciendo cosas. Lo que es el juego, la partida inicial, narrativamente, es muy buena y la historia te mete. Te digo, yo este juego lo he jugado... Primero, la primera partida lo jugué a dos. Y me gustó mucho. Después yo lo jugué en solitario. La misma historia igual, la misma historia. Vamos a ver cómo va para aprender. Por si he hecho algo más jugando en solitario. Y me flipó porque jugando la misma historia, yo llevando dos personajes, que para la aplicación era lo mismo, lo que es la casa cambió. Los eventos al final... Sí, el evento de la cocina era lo mismo. Pero ya la cosa me cambió, con lo cual los eventos eran diferentes. Y digo, hostia, me mola. Después del juego lo jugué a cuatro. No, a cinco. Porque más de cinco no puede. No sé por qué, no se puede a seis, pero a cinco, ¿vale? Lo jugué a cinco y cambió. Es decir, la historia parecida, todo rollo, pero cambió. Pero la sensación de jugar me pareció muy buena. Con lo cual, es un juego que yo he visto que funciona bien a uno. Llevando dos personajes, porque tienes que llevar dos personajes. A dos, llevando con un personaje. Y a cinco, llevando cinco personajes. Y funciona sorprendentemente bien. Es un juego que tienes que centrarte más en la historia que te cuenta. Es decir, este juego tienes que ponerte musiquita de fondo así un poquito macabra. Un poquito en plano piano o cosas así. Hay veces que me he puesto a escuchar música clásica. Cuando este juego, soy así de friki, me gusta. Pero te entra y te pones a jugar y te flipas, ¿vale? Después, diseño. Le doy un cuatro. Porque me parece, lo que es la aplicación, lo que es la historia, lo que es la app. Me parece que está muy bien hecha. Los acertijos me parecen un poco chorra. Porque hay acertijos que tienes que hacer en la tablet. Que tiene tantos puntos como depende tu habilidad para hacer acertijos. Esto es la parte que más... Después de no le doy un diseño, un cinco. Porque el acertijo lo veo mal. Pero lo que es la app me parece muy bien hecho. Lo que es la forma de jugar me parece muy bien hecho. Lo que tú ves en el tablero, lo ves en la app. Y cuando en la app te dice... Y te aparece un monstruo, invócalo en tal sitio. Y este monstruo ataca al que tengas más cercano. Y tú lo llevas. Y estás viendo el monstruo ahí. Pero en el tablero estás viendo el ataque. Es que te mete. Es que está muy bien hecho. Me parece... También hay que reconocer que fue el primer juego que yo tuve con una app. Que tocho así. Y no flipo. Pero a día de hoy que ya tengo otros muchos juegos de app. Y tengo otros no sé qué que son las hostias. Me sigue pareciendo que la forma de que está hecha está muy muy bien hecha. Está muy muy conseguida. ¿Vale? Eh... Con lo cual... Tal. Después el diseño... ¿Qué te puede quejar la gente del diseño? En la forma que te tienen de venderte las expansiones. ¿Vale? Porque la caja básica... Si no recuerdo mal. Pero más o menos así. Trae una partida inicial. Que te pone que creo que son de 40 minutos a 2 horas. Hora, hora y media. Otra partida de 2 o 3 horas. Una partida de 5 horas. Que yo la he hecho y es un despropósito. Pero está muy bien. Porque es una partida que es de investigación. Que si te la hace con tranquilidad y con tiempo. Y la juegas seguido. No como yo que la jugué. La jugué. La dejé y después la repotóme. Y ya no me acordaba. Pero si la juegas seguido. Está muy bien la historia. Y creo que tiene otra más. ¿Vale? Y después dice. Vale, ya está. No tiene más. Si quieres más historias. Pagas. O te compras expansiones. Pero es que te compras una expansión de 30 o 40 pavos. Y te piden 2 o 3 historias más. Dice tú. Hostia. Entonces al final. Jugar este juego. Tampoco me convence. Me voy a gastar 100 pavos. Para jugar 5 partidas. Pues no me vale la pena. Y digo. Vale. Ahí. O de otra razón. Yo cuando me lo compré. Como yo hice un friki. Me lo compré. Me jugué las partidas. De todo lo que podía jugar a la caja básica. Y dije. Vale. ¿Y ahora qué? Encontré una cosa que se llama Valkyria. ¿Vale? La aplicación es esta. Pero ahora no se va a poder ver. No la vais a ver. No se ve. La aplicación es Valkyrie. ¿Vale? Se llama Valkyrie. ¿Vale? Esto es una aplicación que ha hecho la comunidad. Que se vincula con la aplicación propia de Naciones de la Locura. Del ordenador. De la tablet. O de donde sea. Donde la gente hace. Más. Más. Escenarios para el juego. Pero. No hay uno, ni dos, ni tres. Creo que para ello en español hay noventa y siete. Creo que había la última que miré. O noventa y seis. Noventa. Ponle noventa. Es lo mismo. Noventa. Y lo bueno es que los escenarios están puntuados. Por la gente. Con comentarios y demás. Con lo cual. A ver. Lo ideal es que lo que hice yo. Me lo ordené por los mejores comentados. Me miré los comentarios. Vi que la gente decía que era una puñetera maravilla. Y me jugué un escenario de Valkyrie. Y me explotó la cabeza. Qué bien hecho está. Parece que está jugando a la aplicación original. Porque como que utiliza los assets. Utiliza digamos todos los componentes. Que tiene la propia aplicación original. Pues. Realmente parece que está jugando a la aplicación original. Y está muy bien hecho. Y de otra por razón. Pues me pasó de. Yo tener mi juego. Que me ha flipado. Me ha gustado mucho. Con mis cinco partiditas. Y ya poco más. Y decir. Ahora que hago. Me tengo que comprar una expansión. A decir. Tengo mi juego. Con mis cinco partiditas. Y tengo. No 90. Pongamos que tengo 50 escenarios más. Para jugar. Hay cambios. Muchos rollos. Claro. A partir de ahí ya. Dice. Hostia. Esto sería solo rollos. Con lo cual. Me parece brutal. Porque el diseño. Y lo que es la idea. Está muy bien. Y la comunidad después. Ha generado una aplicación. Que es brutal. ¿Vale? Valdómetro. Le doy un 3. Porque. No porque sea. Porque tenga. A ver. Como explico yo. No porque sea difícil. Empezar a jugar. ¿No? Sino más bien. Porque cuesta. Montar la mesa. Porque claro. Tienes que montar todo el escenario. Tracar todas las cartas. No sé qué. Yo. Estás un ratito. Es decir. No es complicado. No es difícil. No porque sea difícil. Es porque estás un rato. Para montarlo todo. Y al final. Estás un ratito. Es decir. Puedes estar tranquilamente. 15-20 minutitos. Montando toda la mesa. Las cartitas. Poniendo en cada carta. Barajar un mazo. Barajar otro mazo. Me cojo tal personaje. Me cojo tal otro. La loseta. Yo la loseta. Me la organizo. Me la pongo bien. No sé qué. Aunque al final. Al principio. Empiezas solamente una loseta. Y vas abriendo. ¿Vale? Estás un rato. Que tampoco pasa nada. Porque cuando te vas a poner a jugar. Me haces una locura. Y ya sabes. Vas a estar un rato jugando. Que tampoco pasa nada. Pero. Hay veces que tardas demasiado. Aparte. Como vas con la aplicación. Yo mismo. Como ya siempre. Ya juego tiempo a Valkyria. Porque ya me conozco todas las demás. Pues ejecuta la aplicación. Claro. Estás un rato. Vale. Parece una tontería. Estás un rato. Que misión vas a jugar. Porque. Como hay tanta variedad. Pues. Estás un rato. Por eso ya también el bordómetro. Lo he subido. La nota. Por eso. Porque al final. Estás un rato. Viendo a qué voy a jugar. Pero vale la pena. Vuelvo a repetir. Que yo. Pienso. Que vale. Mucho. Mucho la pena. ¿Vale? Tiempo de juego. Esto. Le he puesto un 5. Porque. La partida de 5 horas. Y es literalmente. Una partida de 5 horas. Es real. Si la partida de 5 horas. Yo estuve. Más de 5 horas jugándola. Porque al final. Es lo que digo. No la hice todo el tirón. Pero son. No es un mini spoiler. No son mini spoiler. Vale. Porque tú empiezas en un sitio. ¿Vale? Y tú empiezas a investigar. Y el día va pasando. Y cuando se hace de noche. Vuelves al hotel. Donde estás en el hotel. Y dices. Vale. ¿Y ahora dónde quieres ir mañana a visitar? Y te da varias opciones. Y tú. Ostras. Vale. Pues voy a este sitio. Tú estás desde el sitio. Vas trabajando. Vas mirando. No sé. No sé cuánto. Se hace de noche. Vuelves al hotel. Y dices. ¿Dónde queréis ir? Y claro. Digamos que la partida de 5 horas. Está como dividida en zonas. Es decir. Yo hago una zona de una hora y pico. Una zona de hora y pico. Otra zona de hora y pico. Y así. ¿Vale? Y al final. Pues sí. Son 5 horas. Yo hice cuentas. Esta. No que me la metí por cronómetro. Si no. Dije. Vale. Pues empiezo a tal hora. Pues esta partida me ha durado una hora y cuarto. Esta otra me ha durado tanto. No quiero decir tampoco cuánto escenario ahí. ¿Vale? Y al final. Dije. Coño. Que es verdad. Que son 5 horas. Claro. Me parece un disparate. Jugar un juego así. De 5 horas. Tela. Pero he empezado otra cosa. Yo lo jugué. Y no soy el único. Y yo. La partida a 5 horas. La he empezado. Para que no la hemos terminado. Con un grupo de que éramos 5. Y. Hemos hecho tranquilamente 4 horas jugando. Y tenemos que terminarla. La terminaremos algún día. Parece que. Cuestiones de la vida. No nos han dado tiempo para quedar. Pero tenemos que quedar. Con lo cual. Para que veáis que la historia te atrapa. Porque la historia está muy bien hecha. Es muy. Ah. Qué buena. Y yo por ejemplo tengo curiosidad. Porque esta vez. Yo la jugué solitario. Vale. Pero esta vez. La estoy jugando con gente. La historia me ha cambiado totalmente. Y me ha encantado. Porque lo que yo recordaba. No tiene nada que ver. Sí. Tiene que ver. Pero hemos ido por otro lado. Investigando otra cosa. Porque al final hemos todo. Yo ahí. No quería decidir. Porque claro. Yo tenía información que lo demás no tenía. Y entonces hemos ido por otro lado. Y me ha flipado. Porque la historia cambia. Y digo. Hola. Como mola tío. Con lo cual. Está muy bien. Diversión. Le digo un 4. Pero parece un juego muy divertido. Muy divertido. Pensando en lo que es. No es un juego de peleas. No es un juego de. De tirar dados. A lo loco. No es un chulo de My Day. Que tiro dados y me ato monstruos. No. Este juego es de. Tranquilito. De investigación. Que te salen monstruos. Si. Que tienes que huir de los monstruos. Y pelear con ellos. También. Pero no está pensado en eso. Es un juego que está más bien pensado. Para. Narrativo. Un juego súper narrativo. Donde. Es recomendable incluso. Tener una librita al lado. Y cuando apuntar. Depende de qué cositas. Todo lo que veas. Todo lo que. Yo soy. Todo lo que veo. Lo toco. Si yo. Voy mirando. Si me dice el juego. Que en la mesa. Hay una revista. De no sé qué. Y debajo. Hay un periódico. Pues yo le doy. Y quiero ver el periódico. Pues si me lo has dicho. Es por algo. Y está muy bien hecho. Tío. La verdad que está. Muy 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 bien hecho. Si me parece. Espectacular. Lo que hicieron esta gente. Con esto. A mí. De los arcas. Desde lo que más me gustan. ¿Vale? Y le doy un notable. No le da un sobresaliente. Porque me parece muy feo. Lo que hicieron. Lo que han hecho. De que solamente tenga. Cuatro partidas. Que sí. Que la comunidad. La regla. Pero la regla. La comunidad. No la compañía. No lo que han hecho el juego. No Fantasy Flight. Pero lo que es el juego. Me parece muy bueno. Le doy un notable. Le doy un notaza. Me parece. Para jugar a un solitario. Lo recomiendo. Para jugar con gente. Lo recomiendo. Y eso. Me parece espectacular. El problema que le veo. Es esto. Lo que he comentado. Que puede llegar a tener. Si tú no eres un poquito apañado. O no te da por buscar. O no lo encuentras. Pues no encuentras la aplicación Valkyria. Y con cuatro partidas te queda. Vale. ¿Y ahora qué hago? Me compro una expansión. Vale. Pero la expansión me va a dar tres partidas más. Hostia. Me acabo de gastar. 150 pavos. Lo compensa. Gracias a Dios. Que la comunidad. Teniendo un pedazo de juego. Porque el juego es muy bueno. Y como la propia compañía. Ya pensó en. Crear muchos juegos. Muchas historias. Pues la comunidad. Ha hecho muy buenas historias en Valkyria. Pero muy buenas historias. Que en inglés. Tengo entendido. Porque yo en inglés. Tampoco controlo. Y no me he atrevido. Míralo. Pero en inglés. Tengo entendido. Que los propios creadores. De las historias originales. Han hecho aplicaciones para Valkyria. En inglés. Con lo cual. Incluso la propia compañía. Reconoce que Valkyria. Le viene bien. Porque claro. Al final lo que hace es comunidad. Y si la gente hace comunidad. Y él boca a boca. Que se van a comprar juegos. Y al final lo que yo. Que aquí tengo que comprar juegos. Ay. Que no me han comprado la expansión. No sé qué. Vale. Pero se van a comprar juegos. Y al final. Pues caerá. Si yo soy consciente. Y yo lo sé. Que al final voy a tener todas las expansiones. Porque este juego. Me gusta. ¿Tengo prisa? Ninguna. Que iré cayendo. Poco a poco. Yo ahora mismo tengo la base. Y disfruto. Y voy a seguir comprando. ¿Por qué? Porque me gusta. Y el otro día. Estuve ahí dentado. Porque era amizante. En comprarme la expansión. De Más de una locura. Un juego nuevo. Y al final me compré el bucle. Pero porque vi ese juego. Y me llamó mucho la atención. Y porque dije. Hostia. Porque leí cosas buenas de él. Pero si no hubiese tenido ningún juego. En punto de mira. En la tienda. Pues lo mismo. Y si cayó la expansión. De una cuna que hay. Digamos. De Más de una locura. Porque es que la tenía. A las dos. Y al final va cayendo. Está muy bien. La verdad que el juego está muy bien. Yo lo recomiendo mucho a uno. Lo recomiendo a dos. A tres. A cuatro. A cinco. Funciona muy bien. La aplicación. La puede llevar en el móvil. La puede llevar en la tablet. La puede llevar en el ordenador. Funciona en todos lados. Incluso te va guardando la partida. Te va recordando lo que vas haciendo. Está muy bien partido. La verdad que está muy bien. Yo lo recomiendo. Mucho. 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 ¿Vale? Pues nada. Esto es lo que yo opino. Y pienso. Y puntudo. De la mansión de una locura. Segunda edición. ¿Vale? Bueno. Si os gusta el vídeo. Sabéis por aquí arriba. Arriba de todo. Está lo de suscribiros. Venga gente. Que me viene muy bien. Hasta la siguiente. Adiós.